Bluestrike sigue copiando lo mejor de COD Mobile y otros juegos, en esta oportunidad copiaron el ataque rápido, el cual tiene diferentes funciones como por ejemplo, protegernos de los disparos, causar daño con la espada al impulsarnos hacia un enemigo y por último usar el impulso para subir a lugares muy elevados. Lo que hicieron fue copiar esta habilidad y agregarla a uno de los nuevos personajes, el personaje se llama Zero y fue agregado en una de las últimas actualizaciones. Lo mismo, pero más barato. Las únicas diferencias son las siguientes, en Bluestrike hay dos botones, uno para activar el ataque rápido como lo están viendo en el ejemplo, y el otro para activar la katana y protegernos de los disparos. La otra diferencia es que en Bluestrike solo se puede usar la habilidad una vez y en COD Mobile se puede usar tres veces de forma consecutiva si está mejorada. Así que ahora vamos a jugar una partida clasificatoria con este personaje. No estoy en el rango más bajo porque he jugado bastante, pero el contenido normalmente lo subo a mi canal secundario. Dicho esto, comencemos con la partida. No hay nada interesante por aquí. Aquí tampoco no hay nada allá abajo. ¡GOLPE ENTIRO! OBJETIVO DESTRUIDO Pero ese era un boxito. Aunque el que está allá adelante no es un boxito. Lo siento compañero, pero... Listo. Lo robamos de aquí, lo eliminamos a él y quedamos hechos. Con buen loot. ¡Estoy siendo atacado! Ok, eliminado. No sé en qué momento llegó esa maga tuviese fecha. La verdad que no lo sé. Llegó de ser por el salir. Porque si no me lo esperaba. Creo que al frente... Ah, míralo. ¡GOLPE INEMIGO! ¡MEGA KILL! Creo que ya no puede revivir. Casi ya no puede revivir. Por venir a buscar las armas. ¡Elección eliminada! Otro es cuatro mil. Otro huevo. Rapidito. Aquí tenemos otro. ¡Este parece un buen sitio! Vamos por allá. Nos subimos acá. Y revisamos. Míralo. ¡GOLPE ENEMIGO! ¡OBJETIVO DESTRUIDO! ¡Elección eliminada! Pero tenemos que ir a lucharlo rapidito. Lo utilizamos otra vez para subir acá. Y revisamos por qué debe de venir en esta dirección. Creo. Aguantamos un poco. ¡Ah, ya está! ¡GOLPE ENEMIGO! Va corriendo. El escuadrón enemigo ha sido destruido. Eliminado. A ver. Mira, viene otro para acá. ¿Me están buscando? Parece que sí me están... ¡GOLPE ENEMIGO! ¿Eso qué? ¿Eso qué era? ¿Eso es otro bolsito o qué? No, el escuadrón tenía dos armas de drop. Y antes con skin, ¿no? No era un bolsito. ¿Aquí hay alguien? Míralo. ¡Vino por tus cositas! ¡Vino por tus cositas! ¡Vino por tus cositas! ¡Sí! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡GULPE ENEMIGO! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, 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 viene! Venía a buscarme. Creo que venía a buscarme. Porque si no me equivoco. No. No hay misión actual. Mira, ese tenía dos armas. Una origin. Con lo que odio de esa manera. A ver. Vamos a ver. Allá está. Mira a la criatura. Tan lindo. Míralo. Míralo acá. Pero ¿qué estás haciendo? Pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡GOSLIGHT! Quedan cinco. Tampoco. Vamos a pedir UAB. ¿Qué estás haciendo? ¡Mierda! ¡Solicitado! ¡Arriba! ¡Me han dado! ¡Mierda! ¡El sniper! Poniendo vendajes. Apoyo aéreo circulado, solicitado. De la zona segura P estamos. ¡Ven hasta aquí! Ok, ya está escondido. Ya hay otros por fuera de la zona. Yo soy muy fuerte, así que... ...porca que me he quedado. Alguien está abajo, está abajo, está abajo, está abajo. Derribado, perfecto. Estaba bien acomodado. Creo que este ya no puede revivir. Si no me equivoco, este ya no puede revivir. UAB. Confirmamos. El último está acá. ¡Ven hasta aquí! El otro tiene... El otro tiene la habilidad esa de fantasma. No lo... no lo marca. ¡Mira acá! ¡Para el objetivo a destruirlo, cariño! No, ahora sí solo quedamos los dos. La zona segura se arde. Ahora sí... ¡Ahhh! ¡Míralo! ¡Mirá! 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 ¡Mirá!